buenas tardes tengo una duda no sé por qué youtube está desactivando los comentarios este es el segundo vídeo donde youtube me desactiva los comentarios yo no lo he desactivado no sé qué observarán no sé si el título o el vídeo pero este es el segundo vídeo que me desactiva en los comentarios creo que es por el vídeo porque en el caso anterior también fue por un vídeo que hice de mí misma de tiktok no sé ya estoy dudando creo que ya no debo aparecer en ningún vídeo pero no este es un comentario aparte bueno como el vídeo anterior no se pudo comentar quería agradecer a todas las personas de todos los amigos que me saludaron el día de ayer por mi cumpleaños bueno hoy día es mi cumpleaños he dormido a pocas horas no sé ni lo que digo bueno sea hoy día 26 no sea del 25 para el 26 a partir de las 11 de la noche más o menos estuve haciendo un directo y salió un karaoke improvisado que me encantó y espero que también les haya gustado yo para cantar soy nula pero intenté pasarlo bien al final con mi padrino con roten le digo mi padrino por una broma interna que tenemos bueno eso quería agradecerles por sus saludos y por su participación y creo que ya no voy a poner vídeos para que no me desactiven los comentarios gracias